¡Suscríbete al canal! Muy bien. Evidentemente. Dime. Parece importante. Bien. 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 muchísimo y feroz jajaja bien tenemos que ir aquí población 300 en serio población 300 qué poquita gente eso eso es yo qué sé una islita chiquitita aquí no sé es muy 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 poca población pero bueno aquí han atacado los ghets y supongo que algo tendremos que ver o hacer bien vámonos pues pensaba que me iba a decir algo ya veo que bueno ya veo ya me imagino que no vamos a bajar supongo que ahora nos dará a elegir en el equipo pues por probar liar esto por probar y caigan no lo tengo fuerza de combate liar es full biótica yo soy tecnología vamos a pillar asli ahora estamos más o menos equilibrados perfecto voy a guardar por si acaso no vaya a ser que la caguemos bien no me fío ni un pelo uff digo lo de no me fío y me sale alguien en la cara quién pues entonces tenemos que ayudarle sí o sí no madre mía no te pongas el escudito bien avancemos está volando por ahí hemos hecho bien entrarnos a liara ah por cierto la equipe fuera de cámara y hablé con todos un poco y ashley me habló de su familia y liara me habló de cómo de cómo se reproducen básicamente los 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 de su raza y me pareció muy interesante se ve que necesitan reproducirse con alguien de otra raza o sea uno de su raza se uno de su raza quiero decir son prácticamente mujeres pues una de su raza ehm ese sale con alguien vale pongamos que ella sale conmigo y tiene un hijo que es de su raza me parece increíble y si tienen dos de su raza alguien o sea un hijo como ella que es de dos de su misma raza es súper raro y es algo que no se hace no se suele hacer y es una pura sangre como los caballos por así decir muy raro todo madre mía no son pesados subida de nivel perfecto eh 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 priogénica menos 20 de puntería máxima que va que va que va no 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 y por aquí tenemos algo batería de escudo es la que tengo puesta batería de escudo 3 si pongamosle batería de escudo 3 mmm ella como digo ya le he mejorado más o menos todo simplemente no le he puesto esto pero esto ya se lo pondré yo fuera de cámara más adelante y bien veamos como tampoco he accedido solo he accedido aquí para ver pues aquí lo tenéis todo un poco básicamente lo único de diferencia es tres cositas eh no te la ves por favor avancemos pues uff tú tienes nombre diferente somos peligrosos polo no tú también tienes nombre diferente tú también está muerto que duro eh aquí hay algo no? ah una señora eh dejar ya de decir que los que nos van a matar porque me he cargado como 500 tú nada más que decir terminal porque todos los minijuegos son el mismo en el 2 esto mola más poquito de experiencia nunca viene mal bien bien por aquí debe estar ya a muy poquito el el jefe de estos de estos señores Blake de que me suena? si? si? como no? vaya ah claro es una colonia de hace... debe hacer poco que tiene en esta colonia yo supongo por eso son tan poquitos solo 300 perfecto eh eh hay otro hay otro dos de hecho el truco está en moverse si os movéis es más difícil que os den vamos yo lo he hecho así y más o menos ha funcionado ah que hay más hay más vale vale vamos a entrar eh 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 a quien disparan? al colono no vale uff cuidado que no tengo escudos dios mío nadie más no? bajamos y hablamos con el o tendremos que seguir subiendo y tal ya ya veo que que para que haga un monólogo mejor subimos más madre mía Ashley no tienes escudos y Liara tiene solo dos Carlos tiene uno igual tenemos que mantener a Tali no, por aquí no parece que haya nadie vamos a ir mejor por aquí uff a ver nada están a poquito de morir ya me agacho cuidado el francotirador peligro he perdido los escudos y me dispara un drone escudos por favor bueno Liara hay un momento en el que se ponen los escudos como más grandes y no se por qué Ashley que te pasa por delante de la cara y tu te quedas tal cual sin embotarte siquiera otro más no, sobrecalentar no he tenido que tirar de la biotecnia esta rara y por cierto vamos a poner esto aquí y ahora se como funciona eso es lo vi en un vídeo y dije voy a hacer lo mismo porque fijaros en esto pirateado ahora es de los míos amortiguador también está chulo vamos a usarlos todos y ahora tengo de rápido acceso unidad guardando contenido estamos listos para ir allá donde los Guedes están atrincherados pues vamos a ver no te agaches que si no vas más lento y te mejora quedarse todo de codificación éxito de renovación Fénix Cuariana vamos a ver si alguien se puede equipar algo Onix que es la que teníamos Fénix ojo Fénix se lo vamos a poner no porque me parece que era la misma que tenía pero mejor básicamente hay alguno que te aumente los escudos protección contra el daño no este liara no no se puede poner las humanas curioso Ashley ahora tiene dos escudos bien mejor mucho mejor mmm por dónde tenemos que ir estamos aquí esperanzas zu normandía escaleras de bajada a los túneles informa a Feitan vale pues tenemos que ir a informar a Feitan a ver que tiene que decirnos tú 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 a ver a ver que tienes que decirnos madre mía pues no hemos ido por sitios parecía que no no avanzó y y no había avanzado un montón a ver ya estamos cerqui madre mía pero en serio que me he dado tanto me quiere sonar que no oh 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 lo sabía oh que bien que tenemos esta biótica pues los hemos matado rápido eso es bien Feitan Feitan dónde estás hay enemigos aquí ahí está pues parece que hago poco y hago un montón me da la sensación con este juego muchas veces a toda máquina vamos mmm pues sigamos sigamos mirando aunque me parece que ha dicho sigamos moviéndonos no mirando esa traducción un poquito regulera ¿no? ahhh averiado enemigos lo sabía aunque tampoco hace falta ser adivino pero bueno bien bien veamos voy a poner a la liara guerrero crogan oh que bueno lo del biótico no 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 bueno chicos habréis visto un corte me han matado los crogan que había aquí eran bastante implacables se podría decir y bueno vamos a ver que tenemos por aquí mmm hay que destruirlo si o no yo diría que si vamos a hacerlo y ya está mmm mmm bien que más nada más por aquí pues vamos a pasar a la siguiente zona que la he visto y me ha saltado una secuencia es una pena no la vais a poder ver pero salen como una especie de perros bastante interesante la verdad y vamos a ver vamos a ver que tal si no me equivoco está por aquí cerca si aquí me ha saltado la secuencia así que supongo que vamos a enfrentarnos a si esto es barren no te lagues por favor madre mía pues no son no son difíciles de matar especialmente pero si algo molesto os debo admitir el alfa jaja que bueno el barren cae muerto acribillado debe ser el macho alfa el líder de la manada de salvajes carroñeros mmm bien pues pillamos todo aquí si no me equivoco aquí tendría que haber algo no demasiado lejos que nos permitiera seguir con la misión de todas formas vamos a quedarnos con estas cositas que vamos encontrando por ahí como veis me marca aquí aquí me marca en el minimapa pero mmm no me dice nada interesante el barren tampoco me parece que me ha hecho nada pues pues no se vamos a volver en teoría tenemos que hablar con veamos dios mio en serio tengo que hacer todo esto a ver estamos con informa feidan ve a informar a esperanza de zu busca más válvulas investigamos en mi bueno vamos a buscar más válvulas que creo que solo nos quedará una no la he visto ahí dentro así que no se donde puede estar la tercera la tercera válvula mmm averiado si encuentras enemigos es que vas por el buen camino no me ha dado de pleno bien madre mía está todo el mundo aquí con los escudos fatal Ashley por suerte se va regenerando la vida así que no tendría por que haber ningún problema y aquí está la tercera válvula perfecto mapa de zona veamos que tienes que decirnos ve a informar a esperanza vale ahora solo tenemos que informar no parece una tarea tan complicada eso es pues deberíamos ir por aquí yo supongo vamos a ir por aquí pero Feidan ese estaba cerca así que no se si tenemos que subir si tenemos que bajar no se ni donde tenemos que ir pero si veo que esto va para largo yo corto y ya para el siguiente episodio delante de Feidan sin problema alguno ya lo sabes a mi no me importa mmm estamos yendo por el camino correcto aquí estaba Feidan podría seguir aquí si ha sido un placer y estoy muy feliz que tu colonia está segura me aprecio tu consención dios te voy a cambiar los ojos en cuanto se vean más efectos se puede haber desplazado pero ellos van a volver siempre van a volver necesito más detalles claro si te puedo ayudar no? donde está? jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja pero no está operativa Hemos detenido a los Geth Eso es Escasete de agua Bueno, ya está Veamos Diario Tareas No, tareas me da igual Ataque Geth Ve a la central de Exogeny Y tendríamos que ir donde nos ha dicho, ¿no? Pero antes Cobertura, habla tío Bueno, esto lo veremos ya un poquito más adelante Por aquí hay una misión Vamos a ver de qué se trata Y vamos cortando ya mismo Porque si no el episodio se va a extender ya demasiado Ah, pero si ya está muerto No le vamos a decir que me apague Mira, al final viene bien ser bueno Desde luego, dos mil créditos no es poco Bien, por aquí está Matcha Doyle ¿Qué cara es esa? ¿Qué cara es esa, por favor? No tienes cejas En realidad hemos estado llegando Hemos hecho misiones Que ni nosotros mismos nos imaginábamos Que podríamos haber hecho Eso es algo que me gusta mucho De este tipo de juegos Que avanzas Y aunque tú creas que no Has hecho más cosas de las que crees Lo de las válvulas, por ejemplo Etcétera El hombre del túnel El de medicinas Vale, vale Ya hemos hablado con él Y estaba así como Como un poco oído Así que no voy a insistir La verdad Pues en teoría esto ya está arreglado Con lo cual podemos bajar Porque no lo tenía en operativo Para que no llegase más que O algo así Así que por aquí vamos a dejar este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós ¡Gracias!